No hay miedo No, para acá venía o qué? Me echó a la Laura hoy Le llamó a usted? No, es que como yo fui a ver a Belén allá como... Y como las calles la voy a te ver a ella Ya, tengo un poquito con ella, pero te molesta y todo eso La pasó con la Melina y hasta acá hasta ahí Hasta que la gente está diciendo que tú eras hija de la Laura Que también tú eras hija de la Laura A ver, ahí está Acá Es que no era tú mismo, ¿no? Sí Vamos a dejarla de sin tía Porque nos parecemos bastante Acá es la pastora grande Tienen dos sentidos porque se parecen el sentido que le tortea la cara a Miguel Y las dos son felioneras Ah, porque cuando me... ¿Celosa? Sí Ya no me tortía la cara, vamos ¿Quién no es celosa? Yo soy tóxica con mi casera amante Tienes casera amante Pero ayer le dio un mensaje Yo olvidé de donde estaba tomando con esto y lo estaba abrazando y con mi esperanza ¿Por qué ese día no te estaba abrazando yo a China? Sí ¿Sí? ¿Aquí no? ¿Estaban tomando? No Andaba como andaba bien buena, no se acuerda No, a China los dos herederos se tomó la que andaba a su bola ese día fue mi dedo Más pequeño Mi dedo más pequeño a veces Lo que pasa es que la chica le decía a la Laura Qué vida socia Tú le lavas la ropa Yo creí que mi madre estaba así bromeando Estaba volviendo a donde se sentía el perro ¡Brum! Ya, ya, ahora la meña de lujo El que anda entre la mía larga se le pega No, eso tiene cara de lujo Le vas a besar el miquito Mira su carita, mira Mira su carita cómo se le mira Mirame, mirame 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 su carita cómo se le mira Puro mico Mico de muero, mico de los que están en la montaña Mico de animal Cuales son los mico de acos que se cuecan a los palos Aparte la motosierra Mira Aaaaaaaaaa Mira, pule Simple eso a co! Ago si tengo minola Qué bueno de eso es su cantera, bachín ¿Dónde se trata? ¿Dónde se trata? ¿Dónde se trata? Mira que estoy haciendo la misma Mico de está tratando de insinuar ahí, mira Mira, mamá, ahí viene. Ahí viene el maima. ¿Cómo será que está loco el pobre estúpido? ¿Qué vende el señor? A la de ropa interior, pobre estábola. ¿Vende ropa de paca? ¿Cómo, Miguel? ¿Qué? ¿Cómo vamos a quedar entonces? ¿Cómo vas a quedar de qué? Con mi trabajo. Yo sí voy a tener trabajo ya, ¿no? Porque ya que como la labra me corrió, entonces. Si quieres conservar el trabajo. Me está poniendo condiciones, mire, gente. ¿Y qué puchica te puso, Jorge? Me está la munda yendo a la raba. Si no, que tú estás roncito de niña, que de azúcar, de bocadilla. ¿De bocadilla? Tres hijos, va a estar mal a la mía a tu marido. A la grama. Con tres hijos y lo van. ¿Dónde, güey? Si no tengo pista. Mira, todavía tiene, no veía dos sopitas. Le dice, mira, hasta frijol y jalapeña. Le pido un tío. Mira lo que carga aquí, o sea, a veces se lo robó. ¿Qué pasó con Jorge? Le mandaron pan a mi, a mí. ¿Y yo? Si quieres. Me lo llevo yo, pero no se ponga triste. Yo no me pongo triste. Para, para, güey. Apenas que un ratito ha pasado y voy ya. Ya ves, por eso te debo mi hija. Para consolarlo. Para consolarlo, aquí estoy yo. Para consolarlo, te va a hacer la lagra cuando te arrastre el pelo. Tonta. Aquí sí suena, eh. Y allá no sona. Pues venga, como la lagra que está. Con la lagra. Aquí es pura carne. ¿La lagra cómo? ¿Y ella va a sonar, vea? Ahí te va a sonar, mira. Donde la lagra escuchaba, se sonaba otro ruido. Y a usted se resonaba, ojalá. Hola, hombre. Y ahora, te arraste a los compadres. Y hoy sí latinó porque ella iba para arriba, va. ¿O qué sí? Sí, tan atrevido que es. Ay, hijo de puta. Ya está rojo, ya te pusieron las orejas. Yo nunca creo que es imposible. Pero usted es dispuesto a comerte la comida que hace la China. Ah, no, es que a muchos le pedo. ¿Ustedes le van a tirar la comida? Por lo menos la lagra aquí me pegaba, pero ella en los huevos me está pegando. Es que te quiere dejar estéril ya. ¿Ya no quiere ir? Ya no quiere ir. O sea, que con la mina, con la mina, digo yo con la... No, yo estoy viendo a ver quién me echa el paro, pero a ver, no sé. China, usted está sola. ¿No, ya le dijo de China, pues? Sí, entonces sí le va a dar posada. Sí, yo sí le voy a dar posada, que se vaya. Como yo, están alquilando ahí a la nueva. O sea, que lo topan aquí. ¿Están alquilando? Yo lo que no quiero pagar. Va, está listado, está listado. ¿Qué? No, que no quiere desfagar. Pues sí, yo le digo que se vaya conmigo, va. Pero tenés cama para dormir con él. ¿Queréis que deje a esa vieja cerrota de la lagra? Sí, que la deje. Ah, yo la deje, va. Ella te mandó a la mierda. No, ¿cómo yo la deje? No, ella te mandó a la mierda. No, vos, tú ya estabas que ahí de perrito. Porque antes que entraste, dijiste, la lagra me mandó a la mierda. Yo la deje. Ve, papá, no se me duele. Sí, me pega, vos. Y que se va a pegar. No, y me mojó todo, mira vos. Sí, todo me mojó, mira vos. ¿Quién me mojó la lagra? Sí, todavía dijera yo. Y aquí como cargás. Tal vez te orinás y va a decir que la lagra te mojó. Todavía dijera yo que me dijera, va, andate, Jorjito, andate, amorcito, andate, y compréndeme, vamos a regresar otro día. Así va, pero me tira mi ropa ahí un solo y me moja todavía. Eso es cierto. Chinyalo, china. Chuchito, ese es tu gran amor, que tienes a mi tía, mira. Pero por qué no estás alegando, pero... Sí, si la siquiera, va acá hace un día. Pero por qué no estás alegando, Beli, si miras y tu tía todavía le echó agua. Yo te mando la mierda que quieres que yo haga, que le te... No, es que decía, yo te quiero, por qué... Pero mira, pues, me echó agua. Me echó agua. Y mira de atrás cómo se le mira que está bien mojado en la camioneta. Todo, güey. ¿Eso sí harinó y dice que...? Sí, yo te digo yo. No, qué puc... Así como me dijo a mí que el día te orinaste. ¿Vos sí te orinaste de verdad? Sí, yo te orinaste. ¿Este ahí se orinó de verdad? Aquí estaba chorreando. ¿Usted qué ya va a hacer tú como un bolsito de azúcar? No, usted ya no. No está tan... Si ella... Pues si ella me dice, y ese es sincero, ¿te me llevas para allá? ¿Te me llevas para allá? Mira, aquí llevo tres sopas, dos sopas. Digo que nos alcanza para hoy. Nos comemos una entre los dos y todavía nos queda... De ahí para allá, vos tenés que ver. ¿Te duermen temprano para no sentir aire? Llevo el chile, mía. Yo eso hago. Eso es lo que te gusta. ¿Te gusta el chile? Chile, vea, me encanta. Ya le hicimos. Chile, pero te la sacamos, ¿a dónde vas a dormir, ok? ¿Y por qué tanta preguntadera? ¿Por qué tanta preguntadera, pues, güey? ¿Qué putas? Tiene... Tiene... Mira, a ver. ¿Mira, a ver? ¿Por qué? No, es que estoy defendiendo a tu tía, pues, hombre, no... ¿Y por qué me estás diciendo ahorita que por qué tanto le...? Que te ibas a dormir. Defendiendo a la tía, estaba preguntando que tenés dos de cama, que no sé qué, que... ¿Qué puto? Lo que pasa es que... No, es que mira, pues, él te va a regalar la de él, que te la llevas para la casa de la chile. No, mi amor, hombre, son las curiosidades nomás. Es que este ya se imaginó un montón de cosas, ya. O sea, que se lo va a llevar para la nueva. Sí, para la nueva. Para que te lleve él, mira, aquí tienes que llevar el maletito para atrás. ¿Cuánto pagaste de aquí de chile? Pero ahí hay canales, pues, puede pagar. Pues ahí pago yo 700. 300, me toca. 350. Ah, déjame pensar. Tengo que pensar, güey, porque yo... Sí, pero si quieres que te dé posada la chile, solo por hoy, güey. Sí, solo por hoy, güey. Porque ya vio que ella lo echó y no pensó en dónde va a pasar la noche y todo. Es que dónde quedarme si tengo. Por eso ya vio que ella lo echó, pero no pensó en dónde va a pasar la noche y esto. ¿Dónde quedarme si tengo? Al campirocho. Para que no le pegue porque ya le quedó temor. Vamos a decir que quedarme si puedes, sí tengo, pero no hay casa. Voy a hacer mi casita y yo te traigo para vivir porque ya no pagué. Voy a hablar con cierta persona, veis, te puedo meter ahí, de mi pared. Ah, bueno. Vamos a construir mi casita ahí y le voy a decir que le den. Vaya, chino, dale posada ahora y si no te ayuda a pagar el cuarto, mandalo por un correo. A ver si lo depositan aquí. Y ahora bien, también te va a doler. A mí no me duele. A él le va a doler y a siente que le van a meter la verga. Uy, este solo, güey. ¿Quiere que le va la punta? Este solo, güey. Este solo, güey. No. Yo me protejo. Ay, no. Por eso es que no, ya las mujeres no quedan inventado. Por eso le dijiste que sí, que sí, que si ya ibas a salir, ya no ibas a volver. Es que yo le dije, güey, a mí el que me pierda, que la haga huevo porque ya no regreso con la persona. Me llegas a ver. Ni que ni nada. Vamos, vayas a comer. Que dieras buen gasto, ahí si dijera yo que te rogara, pero nada. No, hombre, sabe, sabe. Y yo que estoy haciendo. Que ni sus cosas piden. Te lo vas a comprar. Te lo vas a comprar. ¿Sabes qué es lo que siente Jorge? Siente que ya no le va a dar su dinerito, la Laurita. Como dice, ay, la Laurita me conciente. Si yo miro un boxe de aquí. ¿Sabes lo que siente Jorge? Que ya no le va a poder hueviar también. No, yo no hueveo, no hueveo. Que ladrón. Mira a China tenerte algo que te va a robar el teléfono y lo voy a vender. Tal vez le hueveo tu corazón a los monstruos. Ah. Mira, vos te lo vas a llevar porque no importa. No importa, yo me lo voy a dejar. Ay, sea que a ti le gusta porque. En mi casa lo voy a matar. A su coche de a un caballo. Le va a estar un poco de miedo en la plena mañana en la cabeza para matar. Lo voy a desluchar nomás para ver tu pelo, color rico, ah. ¿Cómo le voy a comer huevo? Comer huevo siempre aquí. Ay, mi casa. Lo bueno que van a beber sopa y los huevos los que le van a comer ya. Tal vez esta vez me quedo bachada. Ay, me echó sabor a la sopa. No, yo como te digo, yo lo que vine es averiguar si todavía tengo trabajo ya o no. No, pues como la tía anda con un chubo mate a tu tía, entonces vamos a ver si ya lo tenemos. Porque no vamos a andar los dos ahí. Vamos a tener que sacarlo. Yo pensé que te hubiera hecho sacarlo para acá. Un italiano con la otra está bien. Tiene vergüenza, Miguel. Yo estaba mensajeando con la otra, mis tía, que ustedes están habladores que son. Yo tengo un montón de gente que me habla por WhatsApp. Usted no sé cómo se llama. Sí, es cierto. Este es tu trabajo. Cuando le mensajeabas, eras una de ellas.